¿De Giselle? No. ¿Pero mucho? Sí, ¿qué pareces? ¡Te ponía a ver! ¡Qué húbulo! ¡Qué húbulo! ¡Usted ve a matar tuyo! ¡Se va bien! ¿Vas a ver dónde andas con él? ¡Vamos, no! ¡El último suelito que se mandaba! ¡El último suelito que se mandaba! ¡Sí, allá anda para ver! ¡Esto tiene infiltración! ¡Vámonos! ¡Filme! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Es el backstage Es el backstage ¿Estás bien? ¡Así! Tengo que sacar una pose del otro ¡Batería agotada se murió ya! Sí ¿Se me murió? ¡Ah, claro! ¡Vas a ver ya! ¡Eran de ella, viste! ¡Ah! Y cuando las mías se murieron se... ¡Una! No, no, a ver ya! No, no se murió! No se le pasa uno ¿Para arriba? porque está en Facebook te haría dicho yo por lo final que como me acostume decir a mis amigas o a chicas de acá o a mis amigas